Starday sigue con su línea de Rocky y aquí tenemos la figura de Claverlang de Rocky III interpretado por Mr. T. La figura estará disponible en dos versiones. La versión estándar en la que tenemos un esculpido con el rostro neutro, unos guantes de boxeo, tres pares de manos intercambiables, un batín, el cinturón de campeón, una base personalizada y una toalla. Para la versión deluxe tendremos dos cosas extras, un esculpido y un outfit. Y para lo que nos tiene acostumbrados estaréis, pues sorprendentemente este esculpido no está mal. El cuerpo ya es otra historia, tenemos un cuerpo sin articulaciones visibles, pero sí que es verdad que es el mismo que el que utilizan en la figura de Rocky, no sé si es el M34 o el M35, pero es que además tampoco le corresponde al actor. Aquí podemos ver el outfit que viene con la versión deluxe. La figura es para el tercer trimestre de 2023 y tiene unos precios de 296 dólares para la versión normal y 259 para la versión deluxe, eso en su página web. Y sí, yo creo que se han equivocado y han cambiado los precios, porque me parece raro que la deluxe sea más barata. Lo siguiente que han presentado es esta estatua en escala 1.6 de Bruce Lee, en conmemoración de los 50 años de su fallecimiento. La verdad es que se ve bastante bien, ya vimos un pequeño teaser, digamos, de una foto que lanzó Starace en sus redes y la cara estaba ensombrecida y ya pues te esperan lo peor, claro. Que yo hace tiempo que digo que en las estatuas tiene mejor mano que en las figuras, yo les recomiendo a Starace o lo animo a que por favor siga por esta línea. Además, ahora tiene la licencia de cazafantasmas. Aún así, sigo teniendo miedo, espero que solo se dediquen a sacar muñecotes y monstruos y fantasmas y esas cosas. La estatua saldrá para el cuarto trimestre de este 2023 y tendrá un precio de 318 dólares la versión normal y 346 para la versión deluxe que tendrá luz LED en la base y un fondo. Hasta aquí el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.